Con el permiso de la presidencia, el próximo cuatro de junio se llevarán a cabo dos importantes procesos electorales, los cuales definirán el rumbo que habrá de tomar Coahuila y el Estado de México. En estos comicios se definirán 27 cargos de elección popular, siendo las dos gobernaturas las más importantes y trascendentes. Respecto al proceso electoral de Coahuila, quiero ser muy clara, porque se ha especulado mucho y se ha puesto en duda nuestro compromiso con el movimiento transformador que encabeza nuestro presidente de la República y del cual formamos parte. En el verde no rayamos los cuadernos de nadie, no traicionamos. En Coahuila postulamos a un liderazgo local. Y la razón principal es porque no podíamos acompañar a un candidato que es uno de los principales empresarios taurinos en Coahuila. Y también con negocios en la industria del carbón. Definitivamente, nuestra convicción es otra. Sería el acompañar al candidato propuesto por Morena, sería atentar contra nuestros principios y nuestras convicciones. Al compañero Mario Delgado, le refrendamos nuestra amistad, nuestro cariño, siendo respetuosos de los liderazgos de la transformación. Es preciso señalar la trascendencia alrededor de las elecciones en el Estado de México. No sólo por la magnitud de su padrón y por ser la antesala del proceso electoral del próximo año, en donde las y los mexicanos elegiremos a quien habrá de ocupar la presidencia de la República. Sino porque en ella se definirá si continúa el régimen que ha perpetrado por sí casi un siglo. Las y los mexiquenses definirán si se da un paso a la etapa transformadora con nuestra candidata, la candidata del pueblo, la maestra Delfina Gómez, ahí será donde se va a definir. Nosotros no tenemos duda de quién ganará la elección en el Estado de México. Y hoy todas las encuestas marcan una amplia ventaja a nuestro movimiento de transformación, lo cual evidencia que la ciudadanía está contenta con la forma en que gobierna nuestro presidente y quiere que la transformación se dé también en el Ejecutivo local. El principal objetivo de un partido político es ser considerado por el electorado la respuesta que los ciudadanos requieren a sus necesidades, ganando con ello el voto en las urnas. Sin embargo, en concurrencia con los postulados del Partido Verde, se ha mantenido y mantendremos una campaña de propuestas sin descalificar a ninguna opción política. En el Partido Verde pugnamos por ser una opción electoral que sume a los esfuerzos de la transformación en México. Hoy las y los mexiquenses pueden sonreír porque los malos gobiernos ya se van y en las próximas elecciones del Estado de México la coalición integrada por el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo seguirá siendo historia y cambiando para bien la realidad de 17 millones de personas. Es cuanto, compañeros.